Daila Moscoso, DJ Está contigo, Daila Moscoso, DJ No olvido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para que es más fácil que brindarles mi amor Por eso, ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que el caro nos dio! ¡No, no, no, no! ¡Creo en la lucha de un gran vencedor! ¡Que viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la grandeza que haya nuestro alrededor! ¡Viva el Daila Moscoso, DJ! Soy bohemio no muy loco, apasionado de verdad Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso, ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva esta vida que el caro nos dio! ¡Viva el Daila Moscoso, DJ! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el Daila Moscoso, DJ! 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 Viva, 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 viva el amor Es Tio Remix